Entendemos sobre todo que los problemas que sufren los argentinos, la falta de obras de infraestructura básica, cloaca, agua potable, vivienda, caminos, puertos, la lucha contra el narcotráfico y tantos otros problemas que sufren los argentinos no tienen color político, son problemas que tenemos que enfrentar y son problemas que tenemos que solucionar toda la clase dirigente. El presidente de la Nación, los socios naturales del presidente de la Nación, que son los gobernadores y los intendentes. Hemos tocado temas que tienen que ver con la agenda de servicios, lo que hace a los residuos sólidos urbanos, al transporte público, como así también a las cuestiones que hace al uso del suelo. Nos parece muy importante, esto no sucedía antes. En la Argentina después del 10 de diciembre hay un antes y un después. Antes era muy difícil reunirse y plantearle al Gobierno Nacional las necesidades y las desigualdades que existen entre las provincias del norte, el centro y las provincias del sur.